Estamos pidiendo que no está de nosotros. Mándanos en regla la directora. No nos entienden porque se está echando a perder nuestra comida. No están permitiendo la entrada para visita al penal de San Miguel. Espero nos puedas apoyar. La directora no sale a darnos la cara. Hay muchas familias las cuales intentan entrar a ver a sus familiares. Y no nos están permitiendo el acceso. No nos dan motivo ni razón. Únicamente no nos están permitiendo el acceso. Entonces, sale personas que tienen desde las 5 de la mañana formadas para ver a su familia. Puedes ver toda la gente que hay afuera. La cual no están dejando pasar. La directora no da respuesta. Y bueno, yo creo que no pueden estar privando a las personas. Si ya están privadas de su libertad, no creo que sea permisible que las estén permitiendo privarlas de su visita. Te lo envío el video. La directora no nos da ninguna razón.